¡Hey! ¿Qué pasa hijos de judas? Bienvenidos a Morrata 0-0 y llevo gafas de qué? De pro, de coger por fin una bola Lionel Messi, ya que vamos a estar con las estrellas de la final de Champions League que son Barcelona y la Juventus de Turín ¿Tú quieres a Morrata que sí? Yo quiero a Morrata Es que veo un reportaje de 4 que dice ¡Casillas! ¡Mira esa paloma negra! ¡Que es negra! ¡Pero que es negra una paloma! ¡Pero Casillas! Y dijo Casillas, sí, sí, sí Pues eso, entonces vamos a hacer, tenemos 5 cada O sea, tenemos 5 para coger Vale, 5 Ahora cogerás 3 y yo cogeré 2, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Tú, venga, va Vale, empiezo yo, yo estoy en busca del enano del crack de craques de Lionel Messi Hay muchas negras, estoy bien Tenemos 4 amarillas y lo demás negras, muy mala suerte tendría que ser 3, 2, 1, ya Si te sale amarilla es que ha sido ¡Uy! ¡Carma! ¡Venga, no me jodas, Draco! El karma, tío El karma ¿Morrata? Dime que ha sido el morrata Joder ¡El morrata! El karma ha sido bueno, me dirás que no Me estoy diciendo Me estoy diciendo ¡Una paloma negra! No me lo puedo creer 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 Seguro, sí Queremos pagarlo Queremos pagarlo Queremos pagarlo Vale Joder, también como me toque una amarilla ahora Sería ya muy carmoso O sea, el karma nos castigaría muchísimo Ahora hay 3 juntas Y luego hay un montón La'mmayora ¡Ale! Negra, negra Negra, 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 nega, negra, negra, negra! ¿Es un portero? ¿Quién canta es éste? ¿Es esto rubio? ¡Ter Stegen! wszystkich ¡te m***! P3D Ter Stegen Ter Stegen no se conocen ni quien es en propia casa ¡Te recuerdo que ni Barcelona! Va a la casa y dicen ¿Pero tú quién eres? Leonel, Leonel, Leonel,ORE,onel einenрей,ORE,斯, mes y Y las bolas negras estoy pensando ahora. Pero dilo ahora, Mario. ¿El qué? Pero di en plan de... ¿Qué? Si hago un Juan de Lionel Messi, ¿ya lo saben? ¿O qué pasa? ¿Lío? ¿Lío? ¿Carvajal? No. Uy. ¿Mastísimos? ¿Barzagli? ¿Quién puño es ese? Es el de la Juve. Bueno, vale. No os vas, no os vas. Barzagli, no os vas. Pero yo quería a Lionel. Pero es mal que le he conseguido a Morata. Si no le he conseguido a Morata, a lo mejor me corta... El pescuezo en dos, hijos de puta. Vale. A ver, tienes ahora cinco amarillas, creo. No, tienes cuatro. No, pues... Tres. Tres. Tienes ahí un espacio muy grande, ¿sabes? Vale. O sea... No, yo creo que se espera mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No pasa nada. No pasa nada. Seguro que es algo... Uy. Sí. ¡Padoin! 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 A ver, que vas a vender a Padoin, por favor. Por Dios, amor. Omnipresente, por favor. Padoin siempre en nuestros corazones. Mira, Cristiano. Yo voy a puro Cristiano. Apéla a Messi ya. ¡Vamos! O Karim Benzema. Eh, 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 loco, que tú has hecho tres. Y yo dos. ¡Qué joder! Pero queda otra más. ¿Queda otra? Sí. No, no, vale. La otra soy yo, ¿eh? Vale, 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 vale. Ahora... El karma te va a dar amarillo. Karma, 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 Cristiano. Karma, Cristiano. Karma, Cristiano. ¡Vamos! Bien, bien. Vamos, Cristiano, Benzema, Cristiano, Benzema. No es ninguno, es un puto rubio llamado Criesing. Venga, 84, si es más malo que lo que viene siendo lo que me viene colgando. Bueno, y última bola de todas, para señorita Consorante. ¿Tú quieres cuál? ¿Final o...? Final. Vale, pues ahí está. Final. Buscamos a Messi. Lionel. Lionel. ¿Messi, dónde estás? ¿Carrota, escondido? Lionel. Lionel, por favor, no es amarilla. No, amor, por favor. Solo te pido un seguros de amarilla. Vale. ¿Es que no sea amarilla? Vamos. No va a ser amarilla. Vale. Si lo haces con esa seguridad. Vamos. No vas a mirar. Lionel, yo tengo mucha miedo. Uy, pues no. Que no le da. Así le da. Sí, sí, no le da. Ay, ay. Hostia. Uuuu. Leo, 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 no es Leo, Llorente, es más malo que mis cojones. Llorente, Llorente. Llorente, Llorente. Qué asco de Pax, que no santo, pago, me cago en la concha, me lo gasto en pechis. Llorente, Llorente, Llorente. Bueno, hijo de jodas. Yo sí que voy a... Llorente, 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 Llorente. Hijo de jodas. Llorente. Hasta aquí esto ha sido un desastre. Bueno, no, porque Morata nos ha ido mirando corazones con las palomas negras. Sin más dilación. A chuparle un rato, ¿no? ¿Es una paloma negra? No. No.